Hola gente, bienvenidos a MJ Helping y vamos a continuar con el Mazinger Fasticulo 63. Vamos allá. Vale, cartón con cartón, plástico con plástico y hoy tenemos, ya viendo las piezas nos podemos hacer una idea, el montaje del tobillo derecho. Bueno, por fin vamos a terminar el otro tobillo. Gente, seguidnos, tenemos grandes cosas o cosas chulas, seguro queréis ver. ¿Cómo vais a conseguir hacer para ver todo? Dando un like, apoyando los vídeos, suscríbete que es gratuito, todo es gratuito, activa la campanita y compártelo. Es muy sencillo, ¿vale? Por cierto gente, 35 grados en España, sobre las 8 de la tarde, tela. Venga, vamos a ver que el calor no podrá con nosotros. Parte del tobillo, parte del pie, unos tornillitos y la placa. Vamos a dejar plástico con plástico, traemos nuestra pierna derecha y empezamos con la pieza 02, que es esta de aquí. Esto es plástico PVC. Vamos a recordar, aquí tenemos un pivote, aquí, pues ese pivote tiene que mirar hacia, en este caso, hacia mi izquierda. Y con esta pieza tenemos cuatro solapas, dos de ellas sobresalen más, ¿vale? Aquí tenemos una que sobresale y dos que sobresale. ¿Veis el contorno que sale? Vale. Estas dos no, esta y esta no, pero esta. Pues las que sobresalen las ponemos en estos agujeros. Uno y dos. Así. Ahí lo tenemos. Le ponemos dos tornillos 0,5. Vale, gente, tenemos dos tipos de tornillos, los Allen y los cabeza de estrella, ¿vale? Pues en este caso van los de estrella, que son los 0,5. Vamos a ponérselos. No lleva junta, o sea, junta arandela. No lleva. Y ahora os enseño dónde lo estamos poniendo. Ahí tenemos uno y aquí tenemos otro. Ya lo tenemos instalado. Queda bien, bien fijo. Bueno, continuamos con la 0,3. Es esta arandela grande en los tornillos, o sea, los agujeros. Uno y dos. ¿Veis? Estos dos agujeros de aquí. Uno y dos. Pues ahí tenemos que ponerlo. Con 2, 0,6. Ahora sí, estos dos hay en aquí, ¿vale? En tal caso, los hexagonales, para ser más técnicos, si queréis. Nos dice, bueno, ahora os lo voy a leer. Tiene una marca, a ver si la encuentro. Un triangulito aquí. Fijaos. Ahí. Ese triangulito. A ver que lo cojo a la cámara. Ahí. Este de aquí. De esta muesca del metacrilato. De aquí arriba. Tiene que ir la flechita al lado opuesto. Si esto está arriba, evidentemente tiene que ir abajo, ¿vale? La flecha queda abajo y esto queda arriba. Así. Vale, vale. Perfecto. Pues le vamos a poner los tornillos 0,6 sin arandela. Vale, apretamos con, como siempre digo, controlando la fuerza porque esto es plástico y lo podemos partir, ¿vale? Ahí nos queda, gente. Mirad qué pinta tiene. Mirad qué pinta. Esto lo que no me hace mucha gracia es que, bueno, ya no se queda muy doblado, pero esta silicona es tan sensible que a nada que la toquemos, fijaos cómo se dobla. Bueno, ahí ha quedado. Bueno, gente. Como ha sido muy corto, vamos a hacer el siguiente fastículo. A ver si ya le montamos el pie. Fijaos. Qué chulada de revista. De historia, quiero decir. Y cómo nos explica el sistema de comunicación, el interior de la cabina, sistema de control. O sea, una pasada. Y como siempre, nos describen algún enemigo. Una auténtica locura las revistas. A mí me encanta. Esto con los años, no. Ya es un tesoro. Ya es un tesoro. Vamos a por el 64. Bueno, gente. Pues bienvenido de nuevo a MJ Helping y vamos a continuar con el fastículo 64. ¿Preparados? Bueno, vamos a ver que las cajitas molan mucho. Cuando vienen cajitas y en este caso intuimos lo que es, salvo que hayan cambiado a última hora. Vale, cartón con cartón. Aquí tenemos tornillos. Hombre, por fin tenemos nuestro otro pie. Instalación de la pierna derecha. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da, gente. Por favor, suscríbete tú que nos ves. Da un like a este súper robot porque de verdad que lo vale. Vale mucho la pena, gente. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y compártelo. Amigos, compañeros, vecinos, todo el mundo tiene que ver estos vídeos porque son espectacularmente bonitos. Más todo lo que hacemos en el canal. Venga, vamos allá, gente. Guau, qué chulada, eh. Bueno, gente, antes de abrir el pie, comentaros rápidamente. Varios me habéis preguntado si haré el Grand Mazinger. Creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. En mi caso me va a ser muy complicado hacer el Grand Mazinger. Una, falta de espacio. Dos, mi economía tampoco es que sea muy fuerte, que digamos, para poder permitirme otro modelo de esta escala, ya que a mí no me dan nada. Esto todo corre de mi cuenta, de mi bolsillo, y lo comparto con vosotros. Y es bonito, sí, me encantaría, me encantaría. Es más grande que el Mazinger y promete. Pero, pero, no dudéis que haremos cosas especiales con nuestro Mazinger, el original Mazinger. Y ya os contaré alguna cosita cuando lleguemos hacia los últimos pastículos. Ya veremos. Venga, gente. Oh, qué bonito. Me encanta, eh. Plástico con plástico. Nuestro pie. Oh, qué bonito. Ya tenemos el otro pie. Es que es enorme, fijaos. Ya hice un vídeo comparativo, pero es que no me canso, eh. No me canso. Bueno, cogemos nuestra pierna. ¿Os acordáis del triangulito de una marca que hay aquí dentro? No lo vais a ver, pero bueno, está justo debajo de este pico, ¿vale? Está por aquí. Pues esto va así. Lo bajamos y así iría. Bueno, esto por un lado. Ahora cogemos esta placa. Vamos a darle la vuelta. El pie lo vamos a poner así. Y la placa es sencilla. ¿Veis que tiene cinco agujeritos? A ver, os lo voy a enseñar. Tiene cinco agujeritos centrales. Uno, dos, tres, cuatro y este chiquitín, cinco. Este es una guía. Y esta muesca, entonces, tiene que ir exactamente así. ¿Veis? Queda claro, ¿no? Así, hacia arriba. La muesca nos queda aquí, hacia el talón. Sería el talón del mágico. Recordar siempre la arandela. Lo voy a hacer fuera de cámara porque se me cae, ¿vale, gente? Ahora os lo enseño. Vale, gente, ya hemos puesto los de fuera. Estos cuatro, ¿vale? Y ahora vamos a poner los internos, estos cuatro de aquí, que son los 0.5 con sus arandelas, ¿vale? Venga, voy a hacer lo mismo. Si os falta algún tornillo, a ver, me imagino que como todos, pues estaré recopilando y guardando los de recambio, todo lo que sobra. Voy a por uno, ¿vale? Aquí lo tengo. Esto está quedando de 10. Ahora os lo enseño, ¿vale, gente? Apretamos en cruz. Esto sí, os recomiendo que apretéis fuerte porque aquí es donde va todo el peso. Esta placa es la que sujeta realmente prácticamente todo el peso del robot, ¿vale? Ahí lo tenemos. Mirad esto. Es que yo no me canso. Mirad qué bonito. Una auténtica pasada. Venga, vamos a continuar. Le vamos a encajar el contorno del pie. Es esto de aquí, también metálico. Le vamos a encajar aquí. Venga. Y lo vamos a poner con cuatro tornillos 0.2. Son estos de aquí, ¿vale, gente? Los redonditos. No lleva arandela. En este caso no lleva arandela. Mirad, lo vamos a poner aquí. Uno, dos, aquí tres y aquí cuatro, ¿vale? Ponemos cuatro y lo apretamos en cruz. Buah, gente, está quedando precioso, precioso este robot. Lo veo muy... La sensación que me da es que efectivamente está quedando bien, pero espero que las piezas móviles al menos aguanten porque es que es muy pesado esta maqueta. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Mirad, ahí lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos el contorno puesto y apretado. Es que qué bonito es. Qué bonito. Venga, vamos a continuar. Vamos a ponerle... Lo que la otra vez nos quedamos con las ganas. La placa de abajo. La vamos a ensamblar justo debajo, ¿vale? Así. Oh, oh, cómo encaja. Madre mía, cómo mola. Qué satisfacción cuando las cosas entran a la primera. Venga, dadme un momento que le pongo los tornillos 0-3 y ahora os lo enseño. Bueno, gente, mirad esto. ¿Eh? Qué pasada. Propulsor. Cerramos escotilla. Qué bonito. Qué bonito es. Pero atención que esto no termina aquí. Sí. Esto no termina aquí. Estos fascículos prometen. Tenemos que alinear el muslo derecho con la rodilla derecha y ensamblarlo. Gente, y ensamblarlo. ¿Vale, gente? Vamos a ensamblarlo. Guau, qué guay. Qué guay. No sabía que íbamos a ensamblarlo ya. Por lo menos las dos piernas. Madre mía, mirad eso. Si es que voy a necesitar más mesa y más cámaras. Mirad eso. Bueno, vamos a ensamblarlo como el del otro día con cuatro tornillos 0-4 y sus arandelas. Estos son los tornillos. Le vamos a poner las arandelas y ahora os digo dónde. Los 0-4, recordad, son los tornillos Allen, los cortos. ¿Vale? Vienen cuatro y uno de recambio, es decir, cinco. Bueno, gente, mirad esto. Guau, yo estoy emocionado. Madre mía. Qué pedazo de robot. Cómo mola. Fijaos, gente. Qué bonito es. Qué buen acabado. Me encanta, me encanta. Está muy bien, muy bien. Quizás necesite algunos ajustes, me imagino, en los siguientes montajes. Aquí se acaba esto. Estos vídeos hemos hecho un especial de dos. Muchas gracias, gente, por vernos, por seguirnos. No olvidéis esos likes. Suscribíos a nuestro canal, activar la campanita, compartirlo y nos vemos próximamente. ¡Puños fuera! ¡Hasta luego!